hola bienvenidos a mi canal soy Rubén GD y hoy os traigo un vídeo sobre fifa 21 que son de tácticas muy chetadas las tenéis que ver porque son una pasada vale o sea que aquí dejo en mis redes sociales vale compartir dar likes y suscribiros vale por favor que es muy importante para mí venga adentro vídeo buenas estamos aquí vale ya en directo y bueno pues ahora vamos a hacer las tácticas vale bueno como aquí veis vale este es mi equipo os enseño para que veáis todo vale vale ahora lo veis entero vale entonces ahora nos vamos a aquí le damos a leer dos tácticas personalizadas vale o bueno aquí ponemos tácticas y nos vamos a la normal vale ésta la tenéis que poner al empezar el partido vale y según como vaya la otra táctica vale para remontar vale para remontar es la misma pero con otras con otras instrucciones vale vamos a la vida le damos aquí esta es para empezar el partido vale equilibrada voy a poner la cámara ya bueno aquí lo tenemos vale la formación vale la 4 3 1 2 vale la 4 3 1 2 entonces tácticas vale equilibrada la defensa equilibrada vale le damos de profundidad 7 de profundidad 7 vale luego el ataque estilo ofensivo equilibrado vale también la altura 1 2 3 4 5 6 y de jugadores en el área 6 vale y de córner es eso como lo veáis vosotros vale y la falta es igual vale luego la formación bueno las instrucciones como lo veáis lo veáis en este caso el minero de runy tenemos nada marcar y bajar a defender vale la forma de lo mismo del marcar y bajar a defender y bajar a defender el mco vale bajar a defenderda más y estos tres por defecto yo le dejaba este vale este distancia entre defensas que son muy buenos porque o sea baja cosa es como una como si fuese cinco defensas vale el cante baja y luego sube vale o sea que no os preocupéis por eso porque el cante baja y sube vale por eso le he puesto eso porque defiende con cinco vale y luego robert también normal vale luego muy importante aquí no le tocamos nada nada más el avance vale nada más el avance y ya está y luego aquí también el avance vale arteles y luego al portero sale a por los centros y portero libero vale sale a por los centros y portero libero pues bueno esta es con la que tenemos que jugar vale y si no se nos complica el partido que vamos perdiendo de un gol o de dos ahora lo enseño vale que está hoy aquí quedamos aquí y le damos aquí vale estilo ofensivo presión tras perder la posesión vale luego de anchura le damos 5 barras y de profundidad 7 vale luego en ataque estilo ofensivo equilibrado anchura 1 2 3 4 5 6 y jugadores en el área 6 vale y de aquí lo mismo que antes y marcáis en córner pues le ponéis yo que sé 3 y eso es la variación vuestra vale yo lo tengo así y me va muy bien luego que también es la misma la misma la formación es igualita pero nada más le cambiamos unas cositas vale aquí es desmarcarse nada más aquí es desmarcarse no bajar a defender como en la otra vale los delanteros desmarcarse nada más aquí aquí es el mco quedarse arriba aquí aquí lo dejamos tal como está no le tocamos nada vale al alcanté marcaje del centro nada más marcaje del centro aquí ni distancia entre defensores ni nada vale marcaje del centro y ya está porque hemos de atacar y aquí a un jugador que que sea más y que en este caso el roben tiene 5 de skills pues le he puesto a adelantarse vale porque hemos de remontar y entonces atacaremos con 4 vale y bueno aquí 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 normal también avance a los laterales avance vale y al portero siempre le pongo sale a por los centros y portero libero vale estas son mis instrucciones vale espero que os ayuden y y nada darme mucho apoyo vale darme like suscribiros compartir vale que es muy importante y dejarme comentarios por aquí abajo vale venga hasta otro vídeo chao Gracias por ver el video